¿Sabías que en el Senado existen siete comisiones constitucionales encargadas de darle trámite a proyectos de ley, citar a debates de control político y público y de realizar audiencias públicas? Cada comisión trata un tema diferente. ¿Qué otras funciones cumple la Comisión Séptima del Senado? La Comisión Séptima del Senado de la República está integrada por 14 miembros. El grueso de esta comisión se dedica al tema de la salud. Otro tema sensible es el tema de las políticas laborales. Entonces, cualquier modificación a las normas laborales debe pasar en primera instancia por esta comisión. Conoce también esta comisión de los temas relacionados con vivienda, de asuntos de la mujer, asuntos de la niñez, recreación, deportes, asuntos comunitarios, carrera administrativa, vale decir servicio civil. En general son 14 grandes temas sociales que maneja esta comisión.